lamentablemente la doña no pasa de esta noche ella está pidiendo su última voluntad es que cada uno de ustedes le dé un beso en alguna parte de su cuerpo así que entren y cúmplenle su deseo a la doña porque de hoy no pasa mi hija tereza ay ven y dame un beso en la cabeza mi hijo vicente dame un beso en la frente mi nieta celeste dame un besito en el cachete ay mi terno pirulo pirulo porque tú corres pirulo